¿Qué es el movimiento? ¿Qué es el movimiento? El movimiento como pauta formal implica dotar algunos de los componentes del dibujo de cierta dinámica, de cierto movimiento. Como el movimiento no es esperado, por ejemplo, en el dibujo de la figura humana, dibujar una figura caminando. En el caso del dibujo de un árbol, hojas cayendo o un árbol mecido por el viento. En ese caso, entonces, cuando aparece el movimiento, siempre nos da cuenta en sentido general de que hay algún estado de tensión, algún proceso anímico, un estado de ansiedad. Y también, en algunos casos, tiene que ver con impulsividad y unas tendencias a la acción impulsiva o acting impulsivos. Por lo tanto, es muy importante después el chequeo y la integración que hagamos con algunos elementos del resto de la batería. Los movimientos pueden ser de fondo o de objeto. De objeto cuando es el dibujo en sí mismo. Por ejemplo, en el caso del dibujo de la figura humana, que es uno de los que tiene como más contenidos internos, por ejemplo, hacer los ojos, la figura frontal y los ojos mirando a la izquierda o mirando hacia la derecha. O, por ejemplo, un brazo levantado o los dos brazos levantados. También en el movimiento de los pies, en vez de hacer los frontales, que sean para un lado o para el otro. Entonces, cuando hay presencia de movimiento, en el caso de la figura humana, lo asociaríamos a una tendencia a la ansiedad y a la acción impulsiva actual del sujeto. Cuando hay movimiento, siempre implica que hay algún estado de, dijimos, de excitación, de excitabilidad. ¿Por qué? Por lo esperable es el dibujo frontal y sin movimiento. Esto no quiere decir que el dibujo tenga que ser rígido, porque a veces se confunde el hecho de pensar que no tener movimiento es ser rígido. No, un dibujo en realidad puede ser este, sin movimiento y rígido, y también puede ser con movimiento y rígido. En el caso, entonces, de la tipificación básica que hacemos, que después en el material escrito, si ustedes lo pueden leer con un poco más de detenimiento, tenemos, entonces, el movimiento en el objeto y el movimiento de fondo. Fondo es lo que acompaña el dibujo, que tampoco sabemos que es inesperable, pero a veces, por ejemplo, en el dibujo que están viendo, aparecen fondos, como árboles, montaña, cielo, sol, etc. Pero además de esto, entonces, se genera que además de ese fondo, ese fondo tiene una dinámica y tiene un movimiento. Esos espirales que ven, la persona lo asocia con viento, con un viento fuerte. También tenemos elementos cayendo, en este caso es hojas, a veces pueden ser frutos. Todos estos elementos, además del contenido psicológico en sí mismo, implica que la presión importante, el sujeto de la vivencia en relación a su entorno actual. Ese movimiento indica que la persona se siente como agobiada por presiones externas. Es interesante, al trazar, al componer, digamos, con otros elementos formales y de contenidos, en este caso del test del árbol, ya que se trata del protocolo del test del árbol, ver la simetría interna del dibujo. Si pasamos por la simetría, o sea, la mitad del dibujo que parte por la mitad del tronco hacia arriba, vemos que toda la parte del árbol está mucho más desarrollada en su follaje hacia la derecha. Incluso hay algo significativo, hay una rama súper larga que asciende, luego desciende, para luego volver a ascender. Las ramas sabemos que en el test del árbol apuntan a aquello que tiene que ver con lo interpersonal, la necesidad de obtener gratificación y satisfacción a las propias necesidades del entorno, la modalidad vincular. En este caso podemos decir que, si bien el dibujo está emplazado a la izquierda y desborda a la izquierda, en este caso, internamente la persona necesitaría o desearía proyectarse hacia el ambiente con una mayor actividad de la que en realidad puede desplegar. Significativamente, sabemos que siempre el texto o el relato del dibujo lo pedimos en hoja aparte. En este caso, la persona, aprecio haber recibido la instrucción, prefirió hacerlo en la propia hoja. Como siempre trabajamos desde la hipótesis proyectiva, en este caso lo permitimos. En general, suelen respetar la consigna y suelen graficar el texto en hoja aparte. Interesantemente, el texto está emplazado en la zona derecha, superior derecha. Pero significativamente, en su margen izquierdo, el margen izquierdo grafológicamente es la relación con el pasado, el grado despegue, vemos que más allá de que también haya una huida hacia adelante, porque el texto desborda también hacia la derecha, la zona prospectiva, que es la zona superior derecha, sin embargo, en cada línea que va agregando, va retrocediendo. Para luego, finalmente, volver de vuelta hacia la zona izquierda. Vemos como esta misma tendencia que se genera proyectivamente en el dibujo del árbol, también se genera en el texto. La presencia de movimiento, en este caso, además, tiene una connotación simbólica, ya que las hojas cayendo o los elementos de frutas cayendo en el árbol, siempre se asocian a estados depresivos, estados de pérdida. Como hemos comentado también, siempre integramos, luego de analizar el dibujo, el relato y su contenido. En este caso, al leer el texto, el relato también habla de otoño, de un árbol que va perdiendo las hojas, pero como un estado de transición hacia el verano. Por lo cual, lo que podemos decir es que, más allá de que la persona esté atravesando una situación depresiva, o de tristeza o de desmotivación actual, hay un interés y un deseo de superación. Por eso, estas idas y vueltas, como este tironeo entre permitirse avanzar y volver a retroceder. Dado que se trata de una persona joven, estamos, digamos, de 20 años en oportunidad de una postulación hacia un puesto de venta, digamos, esas características de contradictoriedad y de avanzar y retroceder son propias del final de la adolescencia, en donde la persona está tratando de armar su proyecto. Como vemos, la presencia del movimiento da cuenta de ese estado anímico de preocupación, de ansiedad vital y de tensión particular entre el sujeto y su ambiente. Por eso, siempre que tengamos ante nosotros un test proyectivo gráfico, sabemos que el movimiento no es esperable y cuando está presente hay rasgos de ansiedad y de impaciencia que habrá que después encuadrar con el resto de la batería.